¿Sabías que en Red Redemption 2 si volvemos al vendedor de libros de Saint-Denis un tiempo después de haberle comprado el libro para hacernos mágicamente ricos, esta será la arcena que pase? Bueno, claro que no soy riqueza. Vamos, hermano. Tienes que trabajar más, leer las ecuaciones, seguirlos los 38 pasos para la vida, ser un hombre. Me gusta mi dinero. Todos nos gusta nuestro dinero, hermano. Como dice mi viejo, hermano. Mi viejo dijo cosas diferentes. Ahora, dame el dinero. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí.